Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Un día más, un nuevo día de oportunidades queridos amigos y nosotros felices de este encuentro que tenemos a través de la señal de la Nuevo Tiempo y aquí en Revivados por su Palabra en el sector de Creed en sus Profetas. Estamos una vez más con el Pastor Bruno Razo quien a través de las citas del Espíritu de profecía nos ayuda a comprender y complementar nuestro estudio diario de la Palabra de Dios. Sí, es una satisfacción poder estar juntos, es una expresión de gratitud a Dios porque nos orienta a través de su Palabra, a través del Espíritu de profecía. Ya hicimos el análisis de Levítico 20 en la Biblia, ahora vamos a complementar con los comentarios de Elena de Juay con la misma intención, nosotros y todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan de conocer más para vivir mejor. Correctamente, y eso es lo que todos queremos, ¿no? Conocer más de la Palabra de Dios, profundizar para vivir mejor y una vida en santidad como el Señor desea para todos nosotros. Pues bien, ya mencionó el capítulo 20 de Levítico, este capítulo está dedicado a varias estipulaciones sobre los castigos y las penas sobre actos de inmoralidad. Y es una cosa interesante, está hablando sobre el castigo que recibía una persona que era adúltera o que cometía otro tipo de acto inmoral, pero lo que llama la atención es que dentro de este capítulo, Pastor, habla también de, creo que estaría en la cima de lo que llamaríamos un acto inmoral que es la idolatría a través de la eliminación, a través de la búsqueda, de buscar medios para hablar con los muertos. Y es muy enfático el Señor, les prohíbe radicalmente que ellos intentaran hacer esto, cómo comunicarse con los muertos. Y ya en esa época parece que esta práctica estaba siendo cada vez más popular, más abierta y por qué no decir ahora que mucha gente pretende, unos pretenden ayudar a otros a hablar con sus seres amados que ya han fallecido, ¿no es cierto? Y otros creyendo que eso es una realidad. Lo que pasa es que la Biblia con claridad muestra que cuando una persona muere se termina su existencia. Entonces si nos contactamos, si supuestamente nos contactamos con el muerto, con ese ser querido que perdimos, en realidad no es ese ser querido, es otra entidad, otra realidad. Y es la realidad del enemigo. Por eso el Señor lo rechaza, porque Él no quiere que tengamos un contacto directo con el enemigo. Cuando Dios creó a la criatura, tomó polvo, alentó en su nariz, tomó tierra, hizo un muñeco, alentó en su nariz aliento de vida y materia más espíritu, las dos cosas juntas formó el alma o el ser viviente. Claro, somos almas vivientes. Somos almas vivientes como resultado de materia más espíritu juntos. Cuando una persona muere, la Biblia dice que el cuerpo vuelve a la tierra, el espíritu, la energía vuelve a Dios, y el ser vivo, el alma viva, deja de existir hasta que todos resuciten. Todos. San Juan dice, no se sorprendan, todos van a resucitar. ¿Cómo todos? ¿No es solo los buenos? No, no, todos van a resucitar. Solo que los que hicieron lo malo, resucitarán para resurrección de condenación. Claro. Y los que hicieron lo bueno, resucitarán para una vida para siempre. Claro. Entonces, en ese contexto, es que el Señor es muy enfático, es decir, mire, no se están conectando con el ser querido, se están conectando con demonios. Entonces, para bien de ustedes, no se conecten. Pero yo puedo leer la declaración ahora sí de Elena del Juay. Claro que sí. Dice así, Dios ha prohibido expresamente toda supuesta comunicación con los espíritus de los muertos. Dice, supuesta por lo que acabo de explicar. No hay cómo conectarse con el ser querido o con la persona muerta. En tiempos de los hebreos, había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, sostener comunicaciones con los muertos. Pero la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. La costumbre de tratar con espíritus o adivinos, fue declarada abominación para el Señor y era solemnemente prohibida so pena de muerte. ¿Por qué? Porque es un contacto directo con el enemigo. Para mi propio bien, el Señor dice, no entres en contacto directo con los ángeles del mal. Sin duda. Ahora bien, ¿qué vuelve más peligrosa aún esta enseñanza del espiritismo moderno? Retomo el conflicto de los siglos y continúo leyendo. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engaitar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera Eva en el Edén. De seguro que no moriréis. O sea, Dios se había dicho, cuando hagas esto vas a morir. Dios dijo. El enemigo de Dios, que siempre dice al revés, dice, morir no, no vas a morir. Entonces, ellos, nuestros primeros padres, se aproximaron a la tentación primero. Después, dudaron de lo que Dios dijo. Dios se había dicho, van a morir. Pero parecía más lindo el otro mensaje, no morir. Y encima vamos a conocer, vamos a ser como Dios. Así que dudaron de la palabra de Dios y creyeron en el engaño y en la mentira del enemigo. Ahí ya comenzaba el engaño. En el día que comieres de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Poco a poco, Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. ¡Qué tremenda advertencia! Hasta tal punto que Pablo dice, tengan cuidado porque hasta los pueden disfrazarse como ángeles. Como ángel de luz. Como ángel de luz. Y la mayor falsificación que el enemigo pretenderá hacer, tiene que ver con la venida de Cristo a la tierra. La personificación del propio Jesús. La personificación del propio Jesús, que fue lo que anheló desde el comienzo. Cuando en el cielo, yo subiré, yo seré. ¿Por qué él y no yo? Así que su último y mayor engaño va a ser la personificación, el intento de personificar la venida de Jesús. Ya que eso es la esperanza más grande que los creyentes tenemos. Ya que eso está en la Biblia, en promedio, cada 25 pasajes. Ya que el Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino. Ya que el credo apostólico habla y dice del Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese tema trascendente, presente en el credo apostólico, presente en el Padre Nuestro, presente a lo largo de toda la Biblia. Ese tema él va a intentar falsificar. Pero por supuesto, el Señor y los que se aferran a él triunfarán. Ahora, Pastor, qué sutil el engaño del enemigo. Porque si se da cuenta, parece muy atractivo un ser querido, alguien a quien una persona ha amado mucho, va al descanso, es decir, fallece. Y entonces viene alguien y te ofrece, ¿sabes qué? Hay una manera, vamos a hablar con él, quieres encontrarte de nuevo con él, te ofrezco una vía fácil. Vamos a hacer una sesión y vas a escuchar y te va a aconsejar. Claro, de manera más dramática o menos, todos hemos perdido algún ser querido. Todos sentimos dolor, todos sentimos un vacío, todos sentimos una angustia. Y en algunos casos de manera más dramática, porque a veces se da en un accidente, se da en lo pleno de la juventud o de la niñez. Estaciones muy difíciles, más difíciles de lo difícil que ya es. Y que aparezca alguien y que te diga que tú puedes seguir conectado con él, que puedes seguir acompañándote. Parece atractivo, pero ese no es el hijo, ese no es la mamá, ese no es el amigo, ese no es el ser querido. Es un ángel de luz disfrazado de, ¿para qué? Para que nosotros en lugar de confiar, lo mismo que le pasó a Danieva, en lugar de confiar en la palabra de Dios, confiemos en la palabra del enemigo. Así es, o sea que ese demonio disfrazado de ángel de luz, lo único que pretende es nuestra perdición. Totalmente, eso es lo único. Hay camino que parece derecho, pero su fin es la muerte. Pues bien, con esa advertencia amigos, nosotros vamos a tener un breve espacio donde van a recibir algunos consejos y entonces retornamos enseguida. Hola, acompáñame en esta lectura. Compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo, está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en él. Esta cita tú la puedes encontrar en el libro Profetas y Reyes, escritos por Elena G. de White. Te invito a que forme parte de tu biblioteca personal. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Alegría y gratitud en nuestro corazón, Dios no nos deja desamparados. Nos trae advertencias que nos ayudan en este caminar diario. Para despedirnos recibimos la invitación de parte del Pastor Bruno Razo y luego la oración final. Si usted está sufriendo la pérdida de algún ser querido y puede ser que sea así, cercana o aún distante en el tiempo, pero todavía la sufres, yo quiero pedirte, por favor, que te aferres a la segura promesa del Señor, de aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No aceptemos otra cosa que no provenga del Dueño y del Creador de la vida. Él es el único autorizado para decirnos qué pasa cuando una persona descansa y para decirnos también cómo se resolverá definitivamente el problema de la muerte. Vamos a aferrarnos más que nunca a la promesa de Dios. Ahora voy a orar por todos nosotros. Querido Dios, elevamos nuestra plegaria por todos, pero especialmente por aquellos que más en este momento están sufriendo la pérdida de un ser querido. que no caigan en el engaño seductor de teorías que parecen gratificantes y consoladoras, pero que provienen del enemigo. Y que cuando vengas, cuando el mal termine para siempre, cuando los que estén vivos en tu regreso, podamos ser parte de tu familia que heredará tu reino. Abraza fuertemente a todos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y con esta esperanza, amigos, nosotros nos despedimos con la segura certeza de la venida de Jesús, de su presencia y, por supuesto, de nuestro reencuentro el día de mañana. Dios mediante. Nos vemos. Dios mediante.